Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el hermano Luis Espinoza, servidor de la Palabra. Les quiero compartir con mucho gusto el Salmo para esta próxima fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, con la cual cerramos el tiempo de Navidad y comenzamos el tiempo ordinario. El Salmo 28 es el que aparece en esta ocasión y las estrofas del Salmo son bastante breves pero muy bonitas. En la respuesta vamos a tener solamente tres palabras, te alabamos Señor. Ustedes recordarán que en algunas ocasiones hemos comentado que cuando las respuestas del Salmo responsorial son muy breves, cabe la posibilidad de repetirlas o de alargarlas con las mismas palabras que ya están. Pero en esta ocasión no lo vamos a hacer así, quiero darles una melodía sumamente sencillita y en las estrofas del Salmo vamos a entonar el modo quinto de los modos gregorianos, esperando que pueda hacerles de gran utilidad. Pero bueno, gracias por permanecer con nosotros, vamos a comenzar ya el tiempo ordinario y ustedes siguen aquí fieles. Les invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que seguiremos publicando en los sucesivos. Andamos un poquito más de la garganta, así que disculpen ustedes todos los desperfectos que pueda haber. Vamos pues con el Salmo. Te alabamos Señor Hijos de Dios, glorifiquen al Señor Denle la gloria que merecen Postrados en su templo santo Alabemos al Señor Te alabamos Señor La voz del Señor se deja oír Sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es imponente Te alabamos Señor El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz El Señor se manifestó sobre las aguas Desde su trono eterno Te alabamos Señor Bien, pues ahí está el Salmo Con dificultades pero con mucho gusto para todos ustedes Gracias por seguirnos Seguimos invitándoles a que nos dejen sus comentarios Sus inquietudes E iremos poco a poco dándoles respuesta Y bueno, pues en lo sucesivo estaremos publicando más videos ya propios del tiempo ordinario Así que no se los pierdan Gracias por todo Dios les sigue bendiciendo Feliz inicio de tiempo ordinario ¡Gracias por ver el video!